para que se vea como ya puesta y están bien padres a la parte de atrás, está bien padre ahí está bien bonito miren, de panty media para niñas, nos llegó así hola bonitas y bonitos como están? bienvenidos una vez más a mi canal yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho por darle click a este nuevo video que como ya lo vieron en el título estamos una vez más aquí en las montañas y montañas de calzones estamos grabando en Yueli ya saben que ellos cada que tienen cositas nuevas me avisan y yo vengo corriendo para que tengan ustedes la pura novedad el día de hoy trajeron mucha media de niña, hay muchas medias super bonitas de niña también hay chones nuevos, ya saben que aquí como que la especialidad de aquí son los chones y tienen muchísimos modelos y bueno también llegaron algunos body stocking les vamos a hacer un recorrido para que vean todo lo que llegó todos los datos de Yueli abajo en la cajita de información solamente le tienen que dar a los puntitos suspensivos que dicen más para que despliegue está su dirección y su teléfono hacen envíos foranos a toda la república también están mis redes sociales para que me sigan por todos lados ya saben que yo soy activa por todos lados todos los días así que mis niñas vamos a empezar con este video bien mis bonitas así es como se mira Yueli desde el exterior ellos están ubicados en la calle República de Argentina número 101 casi esquina con Costa Rica es la que está allá, República de Costa Rica solamente son 1, 2, 3, 4 locales en el quinto van a encontrarse con este toldo verde que dice Yueli y bueno van a ver que aquí están todas las chicas todo el equipo de Yueli siempre con super, super buena atención así que mis niñas vamos a empezar con este día de hoy como ya es tradición vamos a grabar con Yera oigan es obligatorio que cuando vengan a comprar le traigan su regalo porque hoy es su cumpleaños felices 20 Yera y bueno también ella los atiende vía Whatsapp y como pueden ver ella graba los videos ella cobra, ella acomoda ella arma los paquetes ella hace todo entonces si les pedimos por favor que tengan paciencia Yueli es completamente segura siempre les van a contestar a lo mejor tardan un poquito en contestar les mis niñas pero tengan paciencia 1, 2, 3 días no pasa de 3 días que contestes verdad pero no manden muchos mensajes porque si no suben y Yera contesta de abajo para arriba entonces manda el mensaje ya completito con todo lo que tú quieres para que más rápido sea el servicio para todos y antes de empezar Yera platícanos qué días y en qué horario están ahorita trabajando si de lunes a sábado de 9 a 5 y media los domingos de 10 y media a 4 y media las compras son aquí a partir de 3 piezas y pueden llevar cualquier cosa de la tienda ok para los envíos horáneos puede ser ya sea por videollamada si hay tiempo como de hacer la videollamada o pueden mandar si hay libros que vieron en el video nos pueden hacer favor de enviarlos y nosotros le tomamos su pedido ok ya completito para que sea rápido rápido el pedido y rápido rápido se vaya hay mínimo de compra para los horarios es a partir de 2000 pero si no si quieren empezar con un poquito menos no hay ningún problema se les puede hacer el envío obviamente el cliente paga su envío así es trabajamos con FedEx y con esta feta ya ustedes eligen la que más les guste o sea donde hayan trabajado antes ok muy bien y ahora si Yera vamos a empezar con todo lo nuevo que te llegó porque te llegó mucha cosita nueva ¿verdad? nos acaban de llegar lo que es pantaleta sin costura nos habían pedido una que es más completa ah esta es la sin costura que llega hasta arriba es como este modelo ya saben que los modelos vienen surtidos no viene el mismo el mismo y vienen surtidas las tallas ajá y es el que si sube ajá este es 2 XL, 2 XL da como 36 y es Rose Queen viene así y vienen diferentes estampados en la docena vienen diferentes tallas ajá vienen 6 de esta talla que es XL ajá y vienen 6 de esta talla que es SM la tela se estira ajá y ya ven que esta vez viene cosido ajá no viene pesado ni nada ajá y trae el puente de algodón también trae su puente de algodón este está en 185 la docena ya saben que a partir de 12 docenas se les baja 5 pesos y a partir de 50 se les baja 10 pesos puede ser calzón, boxer, todo lo que esté en esta maestra este es otro modelo este es otro modelo un poquito más de tiempo más largo ¿no? yo quiero hacer el pato es este modelo vean ahí también está bonito este es más corte bikini y el otro es más como pantaleta como pantaleta ajá este viene en las mismas tallas ajá viene XL, XXL y viene talla SM ay, ese no es ese solo ese es el mediano ay, está bien bonito miren qué cosa y ya cada paquete varía qué modelos traigan ajá o sea, no va a traer los mismos eso me gusta porque así la clienta ya dice ay, ya llevo el de estrellitas ahora me llevo una rosita puede cambiarle este está en 145 la docena tengo este que es bikini normal así que es tamaño normal miren este también viene XL 12XL y también viene chico mediano este está en 145 la docena ese es el chico mediano en todas vienen 6 y 6 así es viene su estilo este es el invisible el que no se mata también hay tangas invisible tanga invisible ajá esta es la tanga este también padre este es XL, XXL órale este sí estira un poquito más ajá sí, sí estira más y también viene talla SL 140 pesos igual si quieren pueden pedir existencias de los modelos que hay para que chequen qué modelos trae la docena y al que más les agrade ya lo pueden ver ah, también lo tienen así en catálogo sí, también este igual este está en 140 la docena y también si no quieren estampada contamos con modelo liso pero también no es tanga es tanga invisible esta viene en italia porque hay veces que la usan la quieren para uso personal ah, sí eso es tira más ajá pero igual si quieren una talla más chica esta se ajusta oh, sí y también trae el puente de algodón wow este también está en 140 la docena y trae colores surtidos súper bien también nos llegó bóscar invisible hay mucho invisible ahora el bóscar qué precio tiene ya el bóscar está en 150 igual surtido en tallas tallas y diseños bonito este es una XL igual si estira y este viene con el puente de algodón costido también este sí viene así oh, sí para que no se te despede y la tela es gruesa ajá también viene surtido ay este es un XL y este es un chico mediano mmm ay, está bien bonito este tiene como un filito así brillosito metálico muy bien también nos llegó tanga de microfibra eso nunca la había visto en tanga solamente como que en bikini y en boxe ajá la microfibra tiene una talla sí y es la que es tira más o sea que hasta qué talla te llega a ver esta llega con 36 más o menos igual de la pierna así estira tiene hoyitos ajá así estira de la pierna viene así esta la tenemos en 130 a la docena en esta viene una sola talla y viene en varios colores viene rosa viene vino negra viene surtida la docena también nos llegó 12 de microfibra de esta manejamos talla más pequeña y manejamos talla extra viene siendo como este modelo órale si estiran bueno vean es microfibra microfibra unitalla ajá es unitalla abarca hasta un 38 si estira bastante igual viene en varios colores viene rosa negro viene de variado también nos llegó para niñas también de microfibra también es microfibra es como este modelo este unitalla abarca como de 5 a 8 más o menos igual viene en varios colores en la docena y trae bolsita independiente si este está en 130 la docena casi 10 pesos también este es otro modelo de bose es este modelo también es unitalla que abarca de 5 a 8 también este está en 130 la docena y también nos llegó calcón para niños hay quienes ajá hay quienes piden que sea de una sola talla y que traiga colores básicos como el blanco o el negro y este modelo si lo trae ay está bien bonito así y arriba trae como onduladito ese está en 130 también y trae blanco negro rosita rojo tiene variado también nos llegó tanga de algodón también pidan mucho la tanga de algodón si es la que más se vende se vende más que la de microfibra de las dos si vean y si estira también esta es 2XL 2XL como un 36 38 en esta vienen varios colores también esa la tenemos en 100 la docena y también la manejamos lisa con resorte y lisa ah ya está bien bonita es como este modelo nada más trae el detalle de la flor aquí arriba vean trae florecita y también la estira igual si estira 2XL esta igual está en 100 la docena mucho modelo bonito también manejamos con algodón y encaje también es tanga también es tanga ah y el resorte está bien bonito igual hace que no se baje miren llenos de corazoncitos y trae el encaje aquí y esta estira más como si estira un poquito más que la otra esta la tenemos en 105 la docena 105 también manejamos bikini de encaje también es de algodón algodón en la parte de enfrente y encaje en la parte de atrás pero igual viene con el puente de algodón esta es 2XL pero te da como una 36 más o menos 36 igual vienen varios dos colores igual 4M 4L y 4XL también tenemos este otro modelo esta es 2XL también todo de algodón solamente tiene encaje aquí este está en 120 la docena 120 y de igual manera trabajamos algodón este es como que algodón del que no se marca ¿no? por el corte que tienen las orillas wow y este es tirambuén 2XL que da como una 40 38 38 más o menos este está en 120 la docena y también manejamos todo completo de encaje oh que romántico puro encaje puro encaje pero el puente es de algodón también es de algodón mira igual viene ML y XL este está en 130 la docena 130 vean los colores también surtidos súper bonitos también manejamos el cachetero cachetero de encaje ajá el que vale 100 pesos ajá ay que bonito de 100 pesos ajá ese sí es cachetero ajá igual vienen variados los colores está en sí en la docena lo manejamos así o también lo tenemos así como este modelo este modelo gustó mucho también está en 100 ah pero este es más largo ajá pero sí el detalle de las flores me gustó mucho sí se ve bonito ajá y también los colores son muy como de otoño ¿no? sí ajá hay vino trae verde azul, negro este café tiene variado igual viene variado la talla al momento este es lo nuevo que nos llegó pero también recuerden que tenemos pantaleta de microfibra que esta la piden esta también esta también es unita ya ¿no? también es unita ya abarca hasta una talla 36 oh sí estira un buen ay es súper suavecita porque hay una microfibra que es así como más rasposa ¿no? y esa también trae como su puentecito esa está en 155 la docena tiene surtido en colores surtido en colores también tenemos bikini de algodón que son como estos modelos que traen su resorte y a pesar de que es bikini sí trae el tiro un poco alto alto ese está en 105 la docena igual viene en tallas y colores y también saben que manejamos las tallas grandes también de microfibra hay algodón y microfibra este es de algodón como este modelo oh y esta está grande es 3XL abarca hasta una 40 en estos viene 36, 38 y 40 viene surtida la docena de estos tenemos más modelos 195 lo manejamos aquí con resorte también para que no digan es que se me aguaga o que se les baja este está de 100% algodón este está en 215 la docena está bien bonito este y también manejamos tallas más grandes es como este modelo que llega hasta la 5XL 5XL wow no te alcanzan los brazos para estirarlo una talla 42 más o menos y trae el detalle este lo tenemos en 255 la docena y también manejamos tela lisa para tallas grandes ah porque también lo piden así listo no este es como este modelo que llega hasta la 3XL ah y este es como los de niña pero en adulto vean que bonito 100% algodón hasta la 3XL ajá que igual es como una 38 o 40 y también tenemos es toda la docena blanca no esta trae morada trae rosita negra este que es como gris ajá viene surcida la docena y este que precio tiene este lo tenemos en 170 la docena 170 también manejamos este modelo es igual extra grande pero es liso nada más que trae el encaje arriba si también muy coqueto para quien no lo gusta así como que tanto tanto pero se quiere ver bonita ahí está también manejamos bikinis desde 95 la docena este es de adulto como juvenil es juvenil lo tenemos así como este o también este viene como mediana grande y extra grande la más grande abarca como una talla 36 y también lo manejamos así wow es como este wonderful es 100% algodón este también y también nos llegó top para niñas y nuevos modelos esto se vende mucho también ¿verdad Jera? sí ahorita para la escuela se vende mucho ay qué bonito es algodón y tiene copitas este es un italia abarca de 7 a 12 años más o menos en estos vienen variados los colores viene rojo amarillo viene morado rosita viene surtido ok y es un italia es un italia también nos llegó este que es cruzado es como este modelo así con la espalda cruzada hay un conectito y la espalda viene así igual es un italia abarca de 7 a 12 años más o menos de 7 a 12 también está este modelo este viene rayado en la parte de enfrente y en la parte de atrás viene así ese color con tirantes delgaditos igual es un italia de 7 a 12 años y también manejamos colores claros todos son del mismo precio ¿verdad? en ovarea tenemos de 150 que es de tirante delgadito este igual 150 ya como este está en 160 como este también es de tirante delgado también está en 150 ay que bonito este sí sirve más para la escuela sí porque la mayoría de las escuelas ocupan playerita blanca blanca está ese o también lo tenemos así es como este modelo ese es el de 160 160 pero es con la espalda cruzada viene así que bonito y también manejamos dos que no traen esponjas estos están en 90 a la docena igual abarcan de las 7 a la 12 en estos también hay muchos modelos ahorita tenemos así como este o también tenemos de princesas y de ositos como este que es de ositos y también tenemos este que es de princesas todos abarcan la talla de 7 a 12 de 7 a 12 de igual manera trabajamos estos que son como entrenadores ¿no? este es de algodón también este también es algodón ¡qué bonito! este viene de la 28 a la 32 aquí cuando lleguen a comprar una docena va a marcarles una talla pero siempre se le va a reducir 4 o sea este es 32 es 32 por decir el 34 es talla 30 va variando aquí la talla viene de la 28 o la 32 ajá y se abrocha así igual tiene 3 este está en 180 la docena así todos estos lo que sea cortiño calzón todo lo que está en las canastas a partir de 12 docenas les baja 5 pesos y puede ser suerteo me puedo llevar 10 de bueno 5 5 y 5 calzón de mujer y ya me bajan 5 pesos ajá todo les baja también tenemos este otro que es de microfibra ah este ya no tiene copitas este no este es un poquito para talla más chiquita ajá y este igual viene blanco viene negro amarillo igual varían los colores este está en 175 la docena en estos pueden armar el coordinado también manejamos el boxer ay para que ya vendan el coordinado ay está bien suavecito aquí nos pueden pedir ayuda si necesitan saber qué colores traen y se los mostramos para que chequen más o menos por decir este se puede armar con este traen los mismos colores porque hay veces que piden más el coordinado este trae los mismos les vale 130 y 175 la docena y así ya arman sus conjuntos que es diferente a este son diferentes varias qué colores traigan las docenas hay muchísimos modelos y cuando vengan a comprar aquí ya saben que pueden mandar captura de pantalla bueno nos pueden enseñar en su teléfono los modelos que les hayan agradado y ya se los buscamos si no hay ya saben que tenemos siempre modelos parecidos acaban de llegar muchos modelos de panty media para niña nos llegó así como este de florecitas esta viene por tallas viene por tallas tenemos de la 36 7 10 y 11 14 su docena puede ser surtida ya saben que puede ser adulto con niña y ya se les respeta el precio de docena en estas cambia el modelo tenemos así o también nos llegó esta como de ah de calaquita está esta también tenemos así y también está en blanca es como este modelo ay se ve bien bonita a ver gírala para que se vea como ya puesta para que se vea como ya puesta miren y también y también nos llegó este modelo esta si es como de red no esta es de red ajá pero es como más gruesa así es como una mallita así es como malla en estos están 22 por docena de diferentes modelos y 32 a partir de 3 piezas si llevan el paquete cerrado del mismo modelo por decir un paquete de este modelo con varias tallas les baja un peso quedaría en 21 cada pieza cualquiera cualquiera y también como estas que son las de brillitos ya saben que igual manejamos negra beige y blanca y la talla viene 3, 5, 6, 9 y 10, 14 esas están igual en 22 por docena 32 mayoreos y por esta baja 2 pesos por paquete cerrado les bajaría a 20 a 20 también como esta de red que es normal igual viene 3, 5 6, 9 y 10, 14 esta bajaría a 14 por docena les quedaría una docena en 168 eso si es paquete cerrado pero si escogen modelos les queda en 15 igual que la de adulto el paquete cerrado viene el mismo modelo diferentes tallas ajá vienen 4 de cada talla ok este es otro modelo de niña también también es de red pero con diseño ¿no? y así se ve y aquí cuando vengan a comprar pueden ver las tallas aquí que serían 3, 6 7, 10 y 11, 14 allá viene marcada muy bien también nos llegó esta esta ya no es de red no esta es un poquito más gruesa como la media normal tiene así y así se ve por el frente ay que bonita esta viene talla chica mediana y grande que sería la misma talla que como estas sería 3, 6 7, 10 y 11, 14 la manejamos así o también la tenemos así como de florecita viene así o también nos llegó así estos son moñitos ay que bonita esta está en mayoreo 35 por docena 25 y paquete cerrado del mismo modelo surtido en tallas les bajaría 24 o sea que ya en total les bajaría 11 pesos por paquete cerrado también nos llegó como para liguero como este modelo esa no había no, ese es nuevo modelo viene así la manejamos en color piel y la manejamos en color negra viene así este es un italia abarca hasta un 38 esta está en 35 por docena 45 de mayoreo y paquete cerrado en 34 34 pesos pero igual manejamos no solamente estos modelos también manejamos como estos que ya no es de red no, ya es media pero igual pueden para que lleven de todos los modelos les conviene llevar así surtido lo manejamos así o también como esta esta ya es este media esta es como el modelo de arriba como este negro el del tachecito ajá así se ve como este el negro como este modelo lo tenemos en 43 por docena y 53 de mayoreo como este también es otro modelo trae lo de arriba en rojo y lo demás es negro este está en 39 por docena 49 de mayoreo y paquete cerrado en 38 baja un peso todo les baja un peso el precio de docena me puedo llevar todo de la pared todo lo que está en cajita este lado tenemos más y ya escogen su docena y ya se les da el precio también manejamos este para el momento es solo en color piel pero como ya hay negras aquí pues ya con que lleven una ya llevan surtido este está en 39 por docena 49 mayoreo ok también tenemos de brillitos manejamos beige roja negra blanca café así bien esta casi no se ve pero es color café sí es café café y negra también esta la tenemos en 22 por docena de diferentes modelos 32 por mayoreo y 20 por docena cerrada les quedaría en 240 la docena cerrada es el mismo color mismo modelo en la negra manejamos tres presentaciones que es como esta también manejamos esta y manejamos como la de arriba cualquiera les vale lo mismo es el mismo precio ya ustedes se le dicen la que quieran en paquete cerrado o escogiendo ok también nos llegó este que es como ah este está bien bonito este lo manejamos en color negro y en color blanco este no trae panty no solamente sería la red viene así se ve como beige pero es blanco este está en 48 por docena 58 de mayoreo y en paquete cerrado por decir de puro blanco o puro negro baja a 3 pesos quedaría en 45 una docena queda en 540 ok también nos llegó body que serían estos modelos es como este modelo se trae las agujetas también bueno es como un listoncito el rojo este es un italla abarca hasta un 38 o 40 este está en 45 por docena 55 de mayoreo y paquete cerrado del mismo modelo en 44 también nos llegó otros modelos como este este es el mismo pero en diferente de estos todavía hay muchos modelos pero se van a ir sacando conforme vayan llegando ok están estos dos y también tenemos este este viene hasta abajo completo ajá es completo wow este no trae tanga no este no trae tanga solamente la red estos los tenemos en 45 por docena 55 de mayoreo y paquete cerrado del mismo modelo baja a 44 también nos llegó este otro modelo que está ya plus de hecho está más grande la caja porque es mucha tela es que también viene grueso ajá es más grueso y de hecho aquí se ve igual viene con su manga y este está en 55 por docena 65 mayoreo por docena cerrada del mismo modelo baja a 54 también nos llegó este que es de dos piezas es de arcoiris es diferente al que tenían ajá es de faldita con la blusa pero con manga ¿este en cuánto está? este está en 45 por docena 55 mayoreo y paquete cerrado del mismo modelo baja 45 este también lo pueden usar como ahorita para traje de baño un traje de baño y encima este porque puro traje de baño yo creo que me corren está así o también manejamos este modelo también está bonito este es este modelo manejamos completo este de vestido este es otro modelo de vestido o también tenemos este esos son gruesos ajá todos de la gruesa estos están en 42 por docena 52 mayoreo y paquete cerrado del mismo modelo baja a 41 de tela gruesa también manejamos estos dos que son de vestido vienen así en blanco y negro estos abarcan hasta una talla 40 también estos los manejamos en 45 por docena 55 de mayoreo igual paquete cerrado baja un peso quedaría en 44 también tenemos este otro modelo que es body igual con manga igual la tela es más gruesa este igual está en 45 por docena 55 de mayoreo igual paquete cerrado baja un peso más y también manejamos estos normales que vienen así este es body o también manejamos vestido todo este trae pedrería también manejamos este de vestido este lo manejamos en tres colores blanco rojo y negro y este también este es la gruesa este está en 42 por docena 52 mayoreo y 41 por paquete cerrado también manejamos este igual otro modelo pero en tres colores negro blanco y rojo este igual es hasta abajo este está en 32 por docena 42 de mayoreo y paquete cerrado en 31 también más completos manejamos como este modelo este igual está en 31 por docena cerrada 32 escogiendo modelos y 42 de mayoreo aquí está este otro modelo también manejamos así como este que es completo y manejamos este en dos colores que es morado y este negro también padre cualquiera es unita ya abarca hasta un 38 o 40 en tallas plus también manejamos vestidos hay vestido y hay boda es como este este es el vestido y hay en negro y hay en rojo en 42 por docena 52 mayoreo paquete cerrado baja un peso quedaría en 41 hasta que talla abarca el extra hasta un 42 y los que no son extra a un 40 más o menos ok también están estos dos modelos que son completos estos están en la pedrería también estos se igualen 42 por docena 52 mayoreo 41 en paquete cerrado y también manejamos en así como este que es como de animal ay está bonito o también manejamos vestido también manejamos otro completo que es como este o también manejamos estos que son de dos piezas estos todos son del mismo precio estos están en 47 por docena de escogiendo modelos 46 por docena cerrado del mismo modelo y pueden o pueden escoger también también tenemos este otro este está en 37 por docena de diferentes modelos 47 de mayoreo y 36 por docena cerrada también tenemos medias media lisa media de glitter esta es la media de glitter así como se ve que bonita la manejamos en piel y en color negro también es una talla abarca hasta una 36 máximo esto está en 26 por docena 36 mayoreo y 25 por docena del mismo modelo tendría que ser pura negra o pura beige y también manejamos la lisa que la manejamos en color gris en beige en negra y en café cualquiera de estos cuatro colores lo manejamos en una talla o talla extra es la extra grande queda en 30 por docena 40 de mayoreo paquete cerrado baja a 29 y esta que es una talla está en 35 mayoreo 25 por docena y 24 por paquete cerrado del mismo color y la misma talla también manejamos la media de red que es como como este modelo así se ve y arriba trae la liga ay que bonito está en 12 por docena de diferentes modelos 22 de mayoreo y 10 por docena cerrada tendría que hacer una docena de pura calceta de esta y bajaría 10 pesos oh super bien también manejamos estas que son de arcoiris viene así esta es como la que está allá como la de arriba ajá esa también es una talla abarca hasta una talla 38 esta la tenemos en 27 por docena 37 de mayoreo y paquete cerrado 26 tendría que ser el puro de este o tenemos otra que es de rayitas o tendría que ser pura de rayitas y también manejamos la normal que es la negra la beige blanca y tenemos todos esos colores manejamos esta que es como rosita en verde en naranja en negra esta pues es igual que como esta pero hay quienes prefieren llevar diferentes presentaciones también está esta como amarilla la en blanca todas estas son de 15 por docena escogiendo colores y modelos y 14 por docena cerrada del mismo color por decir pura rosita o pura negra del mismo tamaño también manejamos en color rojo y también manejamos en color azul y aquí ya saben que también manejamos la beige y la blanca pero en diferentes aberturas que es como esta 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 que es la más cerrada y esta que es la más abierta en todas tenemos blanca negra y beige manejamos la pantimedia de así como de diseños que es como esta la tenemos así también tenemos estrellitas o tenemos como este modelo estos están en 22 por docena cerrada de docena escogiendo modelos 32 por mayoreo y 21 por docena cerrada del mismo modelo también manejamos la media para el liguero manejamos tres aberturas esta es la más cerrada esta es la que le sigue y esta es la más abierta y esta tiene más ancho lo de aquí este es como ese modelo el que está al lado de la de colores y este sube más y este tiene silicón para que no se baje este está en 30 por docena escogiendo modelos 29 por docena cerrada y 40 de mayoreo a partir de tres piezas también tenemos la oferta a los bodys ahorita ya quedan poquitas piezas el body completo este está en 25 pesos desde una pieza igual ya si llevan una docena de calzón se les respeta el precio de oferta tenemos este otro modelo que es de monito este es un talla abarca igual hasta un 38 trae la línea pero por enfrente y este está en 22 por docena de diferentes modelos 21 por docena cerrada y 32 de mayoreo este otro modelo que es de cadaverita este está en 26 por docena de diferentes modelos 25 en paquete cerrado de puro de este modelo y 36 de mayoreo también manejamos este que es de punch ajá esta marca también tenemos este manejamos este otro modelo y tenemos este cualquiera de estos está en 23 por docena escogiendo modelos 33 de mayoreo y 22 por docena cerrada del mismo por decir pura café de este diseño es negra solo para distinguir el diseño ah ok el color vean el color del cartoncito pero toda es negra todo es negra esto también es como de marca parece como de marca y la otra si es Gucci también manejamos este otro modelo creo que esa pregunta te la hice la otra vez que las grabamos también están estos dos modelos este es como esa negra que se ve ahí arriba a ver la voy a grabar ah vean está bien bonita también es unitaria o hasta una talla 38 igual si quieren tomar foto de como se ven para que sus clientes lo vean no hay ningún problema que cosas es este modelo está en 20 por docena de diferentes modelos 30 de mayoreo y por paquete cerrado del mismo modelo baja 19 19 pesos también manejamos lisa pero con los diseños ah tiene puntitos ay esa está bien bonita esa está en 25 por docena de escogiendo modelos 35 mayoreo y 24 por docena cerrada de este lado también tenemos otros modelos de media para el higuero esta es un poco más económica y es de la marca Ross Queen está esta y esta es la más cerrada y la que le sigue este está en 18 por docena del mismo escogiendo modelos 28 de mayoreo y 17 por docena del mismo modelo este es el otro modelo de arcoiris que manejamos este es el de 27 por docena 37 de mayoreo y de igual manera también manejamos este otro modelo de Road esa es otra marca este es de vestido igual con manga y es talla plus abarca hasta un 42 este está en 37 por docena de diferentes modelos 47 de mayoreo y 36 por docena del mismo modelo lo manejamos así o también manejamos estos que son otros modelos de body sin brillo hay así también lo manejamos como estos de arriba ahora los voy a acercar hay body y hay enteros estos están en 32 por docena de diferentes modelos 42 de mayoreo y 31 por docena cerrada también manejamos estos que son de media igual son enteros manejamos estos dos estos están en 34 por docena de diferentes modelos 44 mayoreo y 33 por docena del mismo modelo también manejamos como este otro modelo de de brillito es body pero con brillo y así se ve la parte de atrás está bien padre ese está en 44 por docena 54 de mayoreo y 43 por docena cerrada estas que son como tipo calcetas vean está bien bonita y aquí arriba trae para sostenerse y que no se baje manejamos tres colores que es rosita negra y azul este está en 25 por docena de diferentes modelos 35 mayoreo y 24 por docena del mismo modelo y mismo color es como satinadita no así se ve es brillosita en la bolsita no se ve pero si se alcanza a ver un poquito que tiene brillito así y así y así es como se ve afuera que bonita también nos manejamos los que son como lajecito manejamos este manejamos así así como se ve en la foto es lo que incluye trae para el liguero las las pinzitas todo eso lo trae y ese trae como plumitas ajá estos son unitalla abarcan hasta una talla 36 manejamos rojo negro y blanco este varía la existencia de los colores pueden preguntar para que sepan que colores hay está este en 160 de mayoreo 145 por docena la docena puede ser surtida de todos los modelos que sean así como estos un ejemplo se llevan tres piezas de cada uno y ya se les da el precio de docena también manejamos como este que trae como su vestente así como su faldita está este igual incluye todo lo que se ve aquí este lo manejamos en azul negro rojo y blanco este está en 145 por docena 160 de mayoreo esos dos modelos también nos llegó este igual incluye todo lo que se ve este lo tenemos en rojo en negro y en blanco este está en 130 por docena 145 de mayoreo igual un italia abarca hasta un 36 y también manejamos esta blusita que es como la que está arriba la que está puesta en el maniquí esta también es un italia abarca hasta un 36 más ¿cómo tienes esto? hasta un 30 abarca una copa B nada más es como este este lo manejamos en negro y en blanco este está en 135 por docena 150 de mayoreo ahorita por el momento manejamos todos los brasieres que ya habíamos visto pero después nos van a llegar más modelos igual ya saben que nos pueden contactar por whatsapp o en los estados si registran el número pueden ver las fotos que subimos para que igual puedan escoger sus brasieres y lleven un pedido completo muy bien y con eso terminamos el día de hoy mis bonitas espero que este video les sea de muchísima utilidad para que ustedes tengan actualización siempre de lo nuevo que llega a Yueli yo siempre estoy atenta a los estados porque ahí siempre veo que Yera sube cositas nuevas y de verdad tengan paciencia mis niñas esta es una tienda segura yo solo recomiendo proveedores confiables proveedores seguros y bueno te agradecemos mucho Yera una vez más por atendernos super bien y por atender siempre a las bonitas y a las bonitas super bien aquí los esperamos gracias muchas gracias si llegaron aquí déjenme el emoji de una pierna para saber que vieron este video completito hasta el final las quiero mucho les mando un beso un abrazo fuerte 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 hasta mañana bye bye bye